Las medidas que presentamos hoy ante el Congreso están agrupadas en cuatro ejes. Primero, oportunidades, inversión social, agua e infraestructura. Segundo, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción. Tercero, empleo, formalización y reactivación de la economía. Y cuarto, acercamiento del Estado al ciudadano. Comenzaremos a reducir el tiempo de espera para la atención hospitalaria, ampliando los horarios de atención con reconocimiento al personal de salud. En menos de 100 días ampliaremos el horario de atención en cinco centros de emergencia mujer. Estos centros atenderán las 24 horas del día, los siete días de la semana. La ya iniciada aplicación de un vacío programa de recompensa para la captura de criminales en todo el Perú. Que al menos el 60 por ciento de los trabajadores gocen de los beneficios de un trabajo formal. Simplificar el régimen tributario para las pequeñas empresas. Un Perú moderno es un país con un agro próspero, competitivo y sostenible. Que genere empleo permanente y contribuye a la seguridad alimentaria de los peruanos y a la reducción de la pobreza. Para lograr un Perú moderno necesitamos que la minería y el aprovechamiento de los recursos naturales estén al servicio del desarrollo económico sostenible. Estoy convencido de que lo que nos une es más grande que lo que nos divide. Muchas gracias y que vive el Perú.